De Pascual Rebolledo, Tigres pone en circulación la pelota. Pero otra vez Tigres vuelve a tocar la puerta ahora. Chepo envía a Ubaldi. Está Ubaldi tras la pelota. Sosala que está perdiendo. Una guerra tiene Ubaldi ahora. Ubaldi tira el arquero. Se quedó con el esférico en una desatención absoluta de parte del arquero. Que no supo ni siquiera despejar. Fuerte la deja a la deriva. Llegaba el pastor. La dio para Ubaldi de zurdo. Ubaldi dándose la media vuelta. La entrega al pecho del portero. Pepe León. 25 minutos de este primer tiempo. Tigres toca la pelota. A la derecha Ubaldi para el flaco. El flaco para Ubaldi. Allá va el área. Adentro. Centro. Fuera la pelota. Buscaba el segundo palo. O que cerrara la pinza Sergio Almaguer. Pero hizo el chamflazo a la pelota. Y se fue por la línea final. Se salvó León. Puede cobrar, señor. A Ubaldi. Tres cuartas partes de la cancha. Ubaldi busca el desborde. Ubaldi entrega a quien. Se mete Ubaldi. Se mete Ubaldi. Tiro. Maipoa. En un disparo cruzado. En un excelente desborde de Ubaldi. Que se fue metiendo por el centro. Como cuchillo en mantequilla. Se quita uno. Se quita otro. Busca un tercero. Busca un cuarto. Seca el tiro cruzado. Y por esa razón no saca la tarjeta. Tira el Chepo. El entero se queda perfectamente con la pelota. En el disparo a segundo palo. En ese tiro que intentaba meterse para que Chepo se vistiera de héroe. A la derecha donde está Ubaldi. Balonazo para Ubaldi. Allá va Ubaldi. Va la marcación. Perruna. Se está cargando. El árbitro dice adelante. Da para el flaco. El flaco manda el centro. El remote. Chima. El Chepo. Tiro desviado. Tiro de esquina. En un disparo que hacia el Chepo de la torre. Y oigan este volcán. Que pide que caiga el gol. Para Arellano. Arellano por la punta de la derecha. Puede ser. Dan la pelota para Almaguer. Almaguer en frente de Balboa. Centro templadito. Toque del zurdo. Flores Barrera. Tiro del zurdo. Ahora Chima. La pelota a la cara de Ziquifredo. Otra vez Chima Ruiz. La pelota para afuera por la meta. El árbitro marca. Penal. 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 Ololón. Un penal que reclama todo el equipo de los panzas verdes. Se queda como pidiendo perdón Marquiño. Finalmente está con la pelota el equipo de León. Chepo de la torre. Con el valor de tirarlo. Tira. Gol. 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 Que puede ser el principio de la ratificación de este equipo de tigres. Que le cuesta un mundo de trabajo meter un gol. Y que cuando mete el gol, explota toda la gente. Con las ganas de vivir intensamente un momento así, aunque sea de penal, aunque sea como sea. ¡A qué bello momento! Cuando se pinta todo este estadio de amarillo. Que se ha cansado de correr la milla de la mitad de la cancha para la punta. Enfrenta la marca de un contrario. Desborda de surdo. Lo da para Martín Ubaldi. Puede tirar. Manda el centro a la punta izquierda. Deque. Deque la puede hacer. Penal. 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 Este sí fue. Sin duda alguna. Esta fue una trabada de pierna monumental. Deque abre finalmente el camino para otro penal. Y provoca definitivamente la hilaridad entre la gente y el comentario de todos nosotros. El arquero listo, Ricardo Martínez. El árbitro se sale del área. ¡Tira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Que mata! León está enterrado. Tres metros bajo tierra. Tigres llega a los puntos 33 y 34. En la tabla de dos. Camino de una salvación que está buscando con el alma. Y que está festejando a toda la gente de una manera sensacional. Cantando el ole, ole, ole. La canción que nos regaló Teodoro Cano. Que se la regalamos a los tígeres con todo el corazón. Y que ni las gracias nos dieron. Y otro poblano que anda por allá en Puebla sufriendo con un equipo que se le está cayendo. Y que hoy juega ante el equipo de las Águilas de la América. Balonazo largo para Pastor Lozano. Pastor Lozano en la punta de la izquierda. Enfrenta la marca de Sigifredo. Abre para el centro. Tiro de zurda. Desviada. Gol. Gol. Zurdo de Saltillo. El zurdo de Saltillo. El zurdo Flores Barrera alcanza a desviar la pelota. En el corazón del área totalmente solo. Sin marca alguna. Porque al regresar Balboa no tuvo la colocación. Para ir a marcar al zurdo Flores Barrera. Que desvía solamente la pelota. Cacheteando el balón. Para meter el tercero. Hoy son tres. Esperamos que contra Tecolotito sea por lo menos uno. Y que guarden algo para el clásico. Que va a estar sensacional. Oiga la gente. Disfruta este momento. Oigan a la gente pidiendo que se acabe. Centro largo. Lo busca Balboa que regresaba. Pelota sobre el área. La bajó Ordiales. Tocan al frente. Fuera de lugar. Fuera de lugar. Sin embargo el árbitro no. Si el árbitro sí lo dio. Y el árbitro aquí detiene. Se acabó. Se acabó el partido. Estamos a un punto. Allá va el de la cachuchita blanca. Sigue el de la cachuchita blanca. Que va sobre el árbitro. Mira el de la cachuchita blanca. Que va sobre el árbitro. Allá va por instrucciones de Reynoso. Llega exactamente sobre el árbitro. Está Saldívar Berrones sobre el árbitro. Llega el de la cachuchita. Y le dice ahí. Se le va un poquito más al frente. La policía está rodeando. Y entra sobre Pascual.